hola y bienvenidos a los juguetes de marty yo soy diego no soy marty y hoy les tengo este super super unboxing muy especial para mí de una de mis franquicias favoritas uno de mis animes favoritos dibujos animados cartoons lo que le quieran llamar dragon ball z y vamos a hacer este doble doble unboxing del great ape vegeera de vegeta cuando se transforma en el super mono gigante y de goku esta versión que encontré en target y éste la tuve la suerte la encontré en el game stop y no es un diseño increíble no sé me enamoré de que lo vi yo soy súper fan de dragon ball zeta es las historias los cuatro temporadas las cuatro sagas de dragon ball zetas son increíbles para mí historias bien contadas y no súper fan lo necesitaba porque estoy empezando la colección de de sh figuras es figuras creo que se dice así y bueno qué mejor que empezar con goku y con el super vegeta entonces sin más espera acá está el gran unboxing de son goku y el gran mono vegeta el great ape vegeera empecemos y bueno acá tenemos al great ape vegeera el super mono vegeta y acá se ve muy muy increíble y empezamos a abrirlo con cuidado este diseño de esta caja también está espectacular y ahí vamos a sacarlo con cuidado mucho cuidado y ahí está guau miren esa belleza qué figura más gigante creo que es una de las más grandes que tengo hasta este momento está maravillosa maravillosa viene con su certificado su manual ahí con instrucciones guau no increíble y ahí lo tenemos al gran pegueta miren esta bestialidad de de toy está fenomenal entonces saquemos los de acá con cuidado como pueden ver miren tienen un yajirobe tiene ahí para cambiarle los ojos tiene otras manos ahí y mira este detalle bueno la cola y ahí tiene al goku guau 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 gu me gusta que suene como siempre digo que suene así para acá movemos la cabeza siempre con cuidado y a ver ahí acá le ponemos la cola a ver ahí está la cola guau qué maravilla qué maravilla de jugué de action figure esto está así definitivamente para ponerlo asustan y no moverlo guau qué me gusta me gustan los detalles de la armadura que me esté acá con con ya como como si estuviera gastado de batalla acá en los guantes también y una cosa no estoy seguro es que si está pintado el plástico es del color pero bueno no es no me importa de verdad es es una maravilla de muñeco creo que lo voy a dejar así no le voy a cambiar en ninguna mano por ahora te mostremos acá algunos de los detalles acá está el gran yajiro ve cuando le corta la cola increíble escena es uno de los episodios más increíbles este personaje siempre a mí me ha gustado y ya ganemos a goku que lo tiene ahí agarrado de las manos y a ver lo podemos probar la dejamos a ver lo intentamos y ahí está torturando a goku oh my god así lo pueden apreciar bien a goku no que qué maravilla qué maravilla en verdad para serles sincero dudé si lo iba a abrir o no si lo iba a dejar en su caja hasta que coleccione a los demás más de los personajes pero no está es un personaje maravilloso no es barato este para qué no 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 lo es pero dije más barato que esperarme a que si algún día llego a viajar a japón y compro a los demás compro a este y bueno la maleta me va a quedar muy pesada dije y acá está su parador está bien bien chévere me alegro mucho que haya venido con esto que la gente de sh figuards sean considerados en poner esto con el personaje muchas gracias a la gente de que son también de banda y bandai y sh figuards y acá tenemos al gran goku este creo que también viene con su certificado ahí lo tenemos instrucciones y todo eso mira ahí más tengo más personajes definitivamente voy a seguir coleccionando esta versión yo tengo a los stars como ya les he dicho a los dragon ball stars pero he empezado con esta colección y no me arrepiento a ver a ver acá tenemos al goku increíble e lo único lo único que lo podría comparar es con el de evolve e porque no no he abierto los de e e all stars sorry disculpen el dragon ball all stars no los he abierto todavía tengo varios tengo un montón de eso y no los he abierto pero está bien chévere obviamente es un poco más grande que el evolve y si para que está bien 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 chévere entonces vamos a cambiar acá el rostro y le vamos a poner y le vamos a poner ajá guau jajaja jajaja le vamos a poner esta de acá que está como en una cara de pelea sí para ponerlo junto acá al gran vegeta guau es la primera vez que tengo uno de estos y están bien 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 cool ahí quedó quedó el gran goku le voy a cambiar esta mano y le voy a poner por mientras le voy a poner otro puño vamos a dejar así con los puños y bueno hubiera sido chévere que me compre la versión cuando está haciendo el Cayo Ken que la vi hace un par de meses y dije no todavía no lo necesito pero fue un error porque hubiera quedado perfecto acá con el con el mono vegeta entonces ahí los tenemos a los dos obviamente obviamente la escala no es lo mismo porque como ya sabemos cuando el personaje de vegeta se transforma es gigantesco entonces obviamente tendría que el goku ser del tamaño de acá de Jirobe o el el vegeta mono simio tendría que estar por lo menos unos cuantos cincuenta centímetros sesenta centímetros por lo menos porque esta creo que está a treinta centímetros si que no me equivoco de alto pero no entonces ahí podemos comparar ahí están los personajes una de las cosas que hubiera sido es como lo que está haciendo Marvel Legends con con el sentino pero bueno de repente no saldría cuenta hubiera salido el vegeta hubiera salido súper caro la gente de verdad no lo hubiera podido comprar pero no no me quejo me gusta así como está entonces para ponerlo en su stand hasta para para jugar está no increíble 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 y acá tiene también la cola cuando está cortada por Jirobe cuando le cortan la cola y bueno y como les digo acá también para cambiar de ojo cuando está cuando le pegan ahí en el ojo y esos serían todos los accesorios tenemos un par de manos más y no súper súper contento y como podrán ver acá lo tenemos al gran vegeta es es una maravilla de monstruo es una bestia como se dice increíble es pesado y es bulky así bien fortachón como en el show como estuvo ahí en el show muy contento muy contento no puedo creer como les digo que el que lo tenga en verdad tuve mucha suerte cuando lo vi yo creo que no si no estaba ahí en en Gamestown no lo hubiera comprado y no sé si si es que algún día hubiera viajado a Japón y lo hubiera visto y hubiera sido es tan pesado es heavy la caja es grande entonces no sé si es que lo hubiera podido comprar porque bueno si es que llego a viajar me gustaría comprar otras cosas ya tengo ideas de lo que voy a comprar y no no sé si hubiera podido comprar este lo hubiera tenido que ordenar pero no muy muy contento y acá tenemos a gran Goku siempre él super chévere ya ojalá que pueda tener otras versiones de Super Saiyajin la Super Saiyajin 2 y 3 por lo menos sí porque esos son los que quiero coleccionar los de Dragon Ball y de Dragon Ball Z como les digo totalmente recomendados los dos personajes este en especial obviamente si es que se pueden llegar a pagar por él lo recomiendo es muy muy chévere para lo que tengan en su colección viene con su stand para que lo pongan ahí en su display bien 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 entonces muchachos no se olviden de darle like de suscribirse de comentar de darme sugerencias que siempre siempre los escucho en sus sugerencias no estoy usando el Super Glue por si acaso y bueno acuérdense estos son los juguetes de Mari yo soy Diego no soy Mari hasta la próxima hasta la próxima